Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hello Knife No se como mi voz sigue aguantando Porque madre mía, estoy grabando a tope esta serie Tanto es así que prácticamente La voy, vamos No se cuantos capítulos hay, pero hay un huevo todavía Vale, esta dice que le sigamos quizás O igual es una lucha, que será aquí No, aquí no tiene pinta de escenario de lucha Esto ya sí puede tener un escenario más de lucha Pero si, es una verdad más profunda No es algo que los débiles puedan soportar Pues, de puta madre Demuestra que puedes enfrentarte a ello No me contendré Mi aguja es letal Y no siento tristeza por acabar con un debilucho Demuéstrame que puedes aceptar el pasado de este reino Y hacerte con la responsabilidad de su futuro Vale, vale, vale Recuerdo Vale, buenísima No se muy bien por qué Ah, amigo Es verdad Ahora mismo Este combate es fácil Buenísima, Pablo Joder Joder ¿En serio, really? Ahora me puedo curar Una, dos, tres Y no me ha dado tiempo del tercero Pero bueno ¿Qué cojones? ¿Os acordáis que me costó Este enfrentamiento que era una gilipollez, no? Que dije yo que era muy fácil porque lo era Ay, qué lástima Buenísima Con Chile con los saltitos Venga, tronco ¿Te vas para donde yo me voy? Venga, sí Venga, tronco Y se va justo a tomar por culo Bueno, ya sabemos cómo va En fin Da igual Es que los flipo, tío Da igual Da igual Venga, vamos a intentar reventarla Y hasta igual debería ponerme Otro amuleto Pero bueno, ya Eh Me gusta que estés aquí, amigo Me gusta mucho que estés aquí Aunque bueno, el dinero que tengo es Insignificante ¿Pero qué haces? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no me No, no te cures De todas formas me daba Pero Joder Joder Uy Ey No, tío Qué asquerosa Lo hace justo Venga, tronco Uy No Qué tonto eres Pablo Vale A ver Cómo hacemos esto, tío Mira Voy a hacer una cosa Voy a cambiarme Este Por Voy a cambiarme todo Ahora mismo Por Este Vale Y si ahora Un momentito Si ahora Me pillo también Este Más vida o no Eh 4 4 4 Eh No 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 Yo no veo que Sea más vida Ah no Si, si, si 4 4 2 Vale Perdonad que no sé contar 4 4 4 Vale Perfecto O sea más vida que tenemos Luego Por otra parte Eh Más que pillar Esta vida Es que a ver Si no pillo esto ¿Cuánta vida tenemos? 4 Y 3 7 Y con lo otro Con lo otro Que me refiero con esto Tenemos Tenemos Bueno ¿Cuánto tenemos? 4 Y 4 Tenemos más tos Es una gilipollez Porque tenemos más tos O sea Es absurdo Ahora mismo Es absurdísimo El ponerse Este talismán Es totalmente Absurdo Así que nada Eso por un lado Luego Por otro lado Aquí necesitamos Eh Resistencia Un poquito Así que Vamos a pillar Alma Vale Eso así a priori ¿Qué más vamos a pillar? Cuerpo firme Evita que su portador Nada Duro golpe Esto me interesa Y largo aguijón También Entre comillas Me Interesaría Pero bueno Vamos a probar Así Luego Consiga el mal Recibir daño Lleva tal No Podríamos pillar Este de aquí Mejor A ver Que tal Vale Yo creo que más o menos Con esto Deberíamos Ir bien Vamos a ver Que tal No Otra cosa que podríamos hacer Es Eso Amigo Pero como que no se queda El punto guard Buenísima Joder Pablo No Pero ¿Por qué? Que mal Cojones Que mal Tío Nada Y le doy a saltar Y nada Aquí yo Ahí me podría A ver Yo tío Pero saltame Hostia No Es que tarde A mí Me voy a saltar Tío Nada Y yo ahí Haciéndolo Filipollas Ya está De puta madre Pablo De puta madre Lo has hecho Chaval De puta madre Estoy amamonado Coño Vale Vamos a intentar Poner el respawn Por así decirlo En otra parte Tercer intento Sería este ¿No? Si no me equivoco ¿O qué? No sé contar No Aquí como que no Como que no deja ir Tampoco Eh, eh, eh Vale Tengo un poquito De nook Venga Vámonos Ah No tengo nada De alma Pero bueno De alma Joder Tío ¿En serio, tío? Joder Venga Tronco Venga Tío Ya está ¿No? Y yo ¿Pero por qué? Coño Si le doy a saltar Es que le doy a saltar Hostia, tío Es que le doy a puto saltar Hostia Es que me Me cago en la puta Madre Que parió panente ¿Qué pasa? Otro enemigo de mierda Que sencillísimo Me va a costar La misma puta vida Por lo Por la puta mierda Que me pasa a mí siempre Que yo No, no Pues venga Joder Ay, señor Venga Vamos a centrarnos Buenísima Buenísima Bueno Con una vida menos Me la suda, tío Si no Abre el pan No le Pero que le he dado Joder Venga Tronco Dame cuatro veces Vale Vale He tenido Un poquito De suerte Para tener Ahora Mala suerte Joder Venga Venga tío Pero por qué No me va El Lo sabía No tengo ahora Justamente Me tengo que poner Buenísima Pablo Que eres Inbeti Es que Es que Lo flipo No 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 me ha saltado Doble No me ha saltado Doble Ahí creo que me tenía que haber Saltado Doble No Pues no me ha saltado Doble De puta madre Gracias Me voy a cambiar Esta puta mierda Que es Esto Esto Me lo cambio Si o si Me voy a poner Esto Otro Está ahí Unos cuantos Ataques Que no Que no doy Porque Porque no doy Y luego No me gusta Nada Lo de No sé Es que Es muy raro Si No Hay Son Vale Buenísima 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 No le da a saltar, hostia Joder, es que es lo que me puto cabrea Vale, coño Buenísima Buenísima Joder, Pablo, y te quedas mirándola Sí, buena Buen trabajo, no, lo siguiente No, hombre, no No, tío Joder, que me ha asustado, coño Con los putos gritos de mierda Venga, dos o tres No, pero Sáltame, coño Pero es que no me salta Ay, que no No he visto a ese de ahí arriba No Buenísima Joder, ¿qué? Venga, tronco Venga, tronco No saltes tampoco Venga, vámonos Es que me han ocurrido ahí 80 cosas Pero ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a hablar? Da igual, no pasa nada Tampoco es tan complicado, como digo No es complicado A ver si van bien las cosas Y la paso Porque es que no es complicado, tío Joder, gracias Venga, tío Eh, hola No No, que le da para abajo, tío No me jodas Coño, que le da para abajo Para atacar abajo, tío Eso es lo que hice antes Buenísima Eh, me ha dado Sí, me ha dado, ¿no? Muy bien Muy bien Muy bien No Coño Gracias Uy Tienes un poco hasta los huevos Muy bien Muy bien Muy bien No, tío Es que entre un salto y otro salto Pasan 20 años Joder A esta hay que darle fuerte, eh A esta hay que darle fuerte Vamos La voy a reventar Este no Este fuera Esto es una puta mierda Lo que quiero es que haga más daño Este no Este no Necesito algo que haga más daño, tío Vale Vale, sí Este ya sé lo que es Atrapa almas Ya lo tengo Eh Aumenta el poder de los hechizos Al hacer más daño Vale Este es interesante Pero habría que cambiarlo Por el otro Vale Aumenta la velocidad Correr Consigue alma al recibir daño Que me da igual Portador onírico Nada Escudo onírico Escudo onírico Podría ser interesante ¿No? Pero no tengo nada Que dé más daño Y este también Podría ser interesante En rocicame ¿No? A ver Es que me lío, tío Con Podría pillar este En vez del otro En vez de este Y luego está este Atrapa almas Utilizando por los chamanes Para extraer el alma Vale Este Si este lo quito Y pongo Y yo Es que esto es un lío Madre mía Con los aguijones Y amuletos Estos, tío Este A ver Este es más dos de vida O sea Siempre está bien ¿No? Luego Quiero pillar un poquito Más de alma ¿Vale? Que el alma es esta Pues ¿Cómo pillo el alma? Al golpear a un enemigo Vale Tenía otra Que era Esta Pero son cuatro Son demasiado Y no hay una intermedia Que sea tres O algo así Porque me parecía Que si había una Así Parecida Es que esta Lo que hace es retroceder Que no me interesa Mira Y si Y si se me va La puta olla Y me coloco Esta Esta Luego esta La puedo quitar ¿No? Eso Digo Ostra Igual no se pueden quitar O algo Me coloco Estas Dos Aumenta La salud Puede recibir Más daño Esta Muy bien Luego Endureza El portador Aumentando El daño Que causa Los enemigos Con su aguijón Aquí ya tenemos Un extra Y luego Puedo pillar Este Atrapa Almas Para poder curarme En algunos momentos ¿No? Digo yo 3 y 3 6 y 2 8 O sea Ahora tengo un poquito Más de vida Vamos a ver si así Pues me lo paso Y no cometo ninguna Es que seguro Que pillo algo Tío Cometo alguna Gilipollez O algo Y lo flipo Lo malo Que ahora Cierto Ahora El de esto Está mucho más Bueno Vamos a ver Que pasa Amigo Joder ¿Me la juego O qué? La juego Con una vida menos No No Joder Lo sabía Muy bien Muy bien Pablo No No te muevas ¿Por qué? Ah vale Que no tengo No tengo Buena Pablo Joder Pablo Estás Tonto No Pero bueno Es que estoy Tontísimo Gente Venga Bien Venga Ah que ahora No me puedo Recuperar Porque no No me lo creo Tío Venga Tronco No Es que estoy Tonto De verdad Que estoy Tonto Lo tengo Jodido Es que soy Soy gilipollas Yo no noto Nada Yo no noto Nada De que este De que esto Me mejore Que cojones Dale Coño Venga Tío Y no me salta No Y yo Venga Ya Chaval No No He saltado Doble Tío No me jodas Es que le he dado A doble Mira Me la juda Aquí yo Amuleto roto Pues me da igual Tío Era una puta mierda No servía para nada Hostia Es que me cago En la puta madre Que parió Tengo los putos Saltos De mierda Colega Estos putos Saltos De mierda Tío Tengo que perder Contra un puto Inut Una Vale A ver Luego Me faltan Tres Que pillo Uno Y dos No Por ejemplo A ver Permite Tal Alma Alma Que esto se puede quitar Vale Y que más Aumenta Aumenta el aguante Al recuperarse Del daño Recibir Ah vale Ya se Colegio Este Aumenta el poder De los hechizos Aumenta mucha cantidad De más Obtenida Al golpear Vale Este es Interesante Ya está Tío Vamos a probar Con esto Yo que sé Y vamos a empezar A tirar magias También A tope Tío Y a ver Si no me como Tantos ataques Porque es que Vaya tela Vaya telita Vaya telita 30 minutillos Estupendo Vale Joder Venga tío Pero que le da A saltar Coño No me jodas Venga Nos recuperamos Ahí Uno Dos Coño Que Ah muy Bien Buenísima Pablo Pero que Pasa Ahí Coño Coño Pero tío Que me pasa Algo mental O que pasa Tío Uy Ahí he tenido Otra suerte Porque lo había Hecho mal Coño Es que Es que Los putos Ruidos Voy a quitarle El Estupendo 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 Pero Pero que Que cojones Que cojones Gracias Es que soy tonto Yo también Estupendo Venga tronco No 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 ¿Pero qué le da a saltar ahí, hostia? Venga, tío, es que Tía puta, le había dado a saltar, coño Es que no puede, es que si no puedo Confiar en el puto mando, no, no, no Y yo, tío, con una puta cosa tan fácil También, y yo, venga ya, chaval Y yo la mierda De la tía esta asquerosa, que es que Esto se debería pasar a la primera Es que no digo ni a la segunda como en la anterior No, a la primera se debería pasar Esto porque es de risa, tío Al menos la dificultad hasta ahora Pues nada, yo el gilipollas aquí Porque vaya telita Vaya, vaya telita, ¿eh? Pero tío, sáltame con los retrasos Ya, ya, lo he hecho queriendo Es que no Ya, me recupero Joder Ah, que esta vez me has hecho otra cosa Qué gracioso Claro que sí, gracias Venga, tío Si le he dado el dash mucho antes No Pero vamos a ver No hay un Los flipos Venga, tío Justo, en serio En serio En serio, tío Todo justo Ah, y te quedas ahí Hija de puta Fatal ¿Qué? Estupendo Venga, tronco Pero que ¿Por qué no me salta? Es que de verdad que me salta Puto lento Es como que se queda el botón Pilladísimo Yo que sé Jóliga Muy bien, Pablo No me saltes Venga, ya Y sáltame justo cuando No toca Venga Venga No me saltes Venga, vámonos Qué casualidad Qué casualidad Ah, otra vez me lo haces Claro que sí Claro que sí Buena No, le he dado El segundo salto Es que Es que me va con Super lag, tío Es que es injusto Colega Es que es injusto Gracias Vale Vale No Venga Qué cojones Venga, tía Venga Venga, tía Venga, tía No Muy mal, Pablo Muy mal No, hombre No Venga Eh, que le he dado Que le he dado Venga Venga, tío No Me he equivocado, tío Me he equivocado de botón Ahora el de ilésito Uy Venga Venga, tío Y llega justo Venga Y te vas para atrás Justito, ¿no? Venga Venga, por favor Recuperate dos ¡Venga, tío! Joder Joder Justito, amigo No No No, hombre Lo creo Venga Venga Ya, tío Ya, tío Ya, tío Ya, tío Me tienes hasta los huevos, amiga ¡No! ¿Por qué no me puto saltas? De verdad Bien, gracias Venga, tronca Venga, ya está Es que de puta madre ¿Qué quiere que haga? Si tengo toda la puta mala suerte, hostia Toda la puta mala suerte en muchos momentos En la puta mayoría Coño Que tengo los putos reflejos Tengo todo Pues nada Da igual tener los reflejos Si tienes un puto mando Que no te hace puto caso Que yo si es que estoy harto de decirlo Joder Y da igual Es que seguro que me pongo cualquiera Y lo noto Porque noto la mierda del delay En cambio en teclado No lo puto noto Bueno, lo noto también Pero muy poco, tío Es muy diferente Joder, Killo Con la tontería Bien, gracias Y ahora sí me ha saltado lento ¿Qué cojones? Venga, 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 venga Venga, sí Bien, gracias por hacer esto Muy buena Muy buena, muy buena Eso Buenísima Guilipollas No te levantes Muy bien, muy bien De puta madre todo, eh Da igual No pasa nada Venga, va Joder Joder, me he liado Me he liado yo solo Me he liado yo puto solo Venga, por favor No No Gracias Asquerosa No hombre, no Si le doy a saltar Por favor Please No hombre, no Justo me haces eso No No Tío Es que más injusto no puede ser Coño Venga tío Justo Y yo Y no me salta ahí Y no me Y no me Y no me solta Entre el puto Das Y el puto santo Estoy hasta los huevos Hasta los putos huevos Quillo En serio, de verdad Estoy hasta los putos huevos Ya, coño De la puta mierda Esta que es todo tirado Es todo putamente fácil Joder, es que si fuera difícil Pues vale Pero coño Es que es putamente fácil Joder Estoy hasta los huevos De verdad Venga Vamos a perder tiempo Vamos a perder tiempo Lo que nos sobra Perder tiempo De puta madre Porque no me estoy divirtiendo Creo que esto es para divirtirse Más o menos O para ponerte a prueba Pero es que eso no me pone a prueba Porque si falla Otra cosa Y no depende de mí Pues no me pone a prueba Joder Pone a prueba el puto mando Y aparte de que Coño Es que así no me puedo concentrar También Coño ¿Por qué no me ha saltado? Pregunto Pues no lo sé Algo 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 Uy No, que mal Pero por qué no me ha saltado doble ahí Gracias por tu colaboración ¿Por qué no me saltas a mí? ¡Joder! No, que no tengo Gracias Gracias, hija de puta Buenísima, Pablo No me saltes Mierda, me he dado tiempo Gracias Gracias No, tío El puto Ahí sí me daba tiempo ahora, tío Mira qué fuerte No Estás pesadita con esta mierda, eh Amiga No Que le he dado al Claro, venga Venga a cagar, amiga Uy No Es que Es que Es injusto, colega Es maldita mente De verdad Es maldita mente Injusto, eh Muy bien, Pablo Ahí lo ves Ahí lo has hecho más Pues no pasa nada No, pero por qué no me salta doble, tío Cuando me tienes Qué puto saltar Vale, ahí me podía haber curado Muy bien No me saltes tampoco De todas formas Ahí ha sido fallo mío Venga Ah, que no tengo Genial Sabía, hostia Que me iba a ir yo a por ella Lo sabía Que me iba a ir yo a por ella Ay, señor Con lo puto fácil que es esto Y la puta mala suerte que tengo Coño Joder Es que todo esto Yo lo habría hecho yo Si no hubiese Es que no estoy manqueando Tampoco mucho, tío No estoy manqueando Tampoco mucho Eso es lo que más coraje me da Que si manqueara Bueno, muy bien Pero, coño Es que me quito Dos a tres vidas Por la mierda Del puto mando Que yo Lo ves Le he dado Y me va con retraso, tío Es que Buenísimo Buenísima Otra vez Exactamente Igual Ah, que salta Esta vez Un huevo Muy bien ¿Por qué no me ha saltado doble? Es que son cosas Que yo no entiendo, tío Son cosas que yo De verdad No entiendo Muy mal, Pablo ¿Lo ves? No pasa nada No Le he dado para abajo Le he dado para abajo, tío No No quería hacer eso Quería mantener pulsada Es que Es que Vamos a ver De verdad Que no lo entiendo He mantenido pulsado El botón de atacar ¿Qué ha pasado ahí? Buenísima Ah, que me das Muy bien Ahí ya no Uf, uf Qué coño Qué cojones, tío Primero ¿Por qué no le ha dado? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy buena, Pablo Gilipollas Gilipollas Uy Uy Pero Pero por qué coño No le he dado Hostia Ah, que no tengo Otra vez, tío ¿Really? ¿Really, tío? ¿Really? ¿Really? Venga, venga Ponla No, no, no No las pones ahora Gracias No No Joder Que no sé por qué No pillo la mierda esta Joder ¿Por qué no me salta? Le he dado a saltar Muy bien No Y el segundo salto ¿Por qué no va? Es que es lo que yo me pregunto Desde el año Tres mil No No me lo creo Es que me lo creo No Hija de puta Hija de puta Tenés que tener Toda la luz Y Bien Gracias Joder ¿Qué le da para abajo? Eso es injusto Le da para abajo, tío Le da para puto abajo Venga, tronco ¿Por qué se me ha ido a la derecha? Venga Venga Por favor Por favor ¿Pero qué le he dado, coño? ¿Qué le he puto dado? Es que es injusto No No Lo sabía No Lo sabía Es que no me Los putos controles Entre que le doy para adelante Para arriba Y se me mueve un poco a la derecha Porque es así el puto mando Cuando estoy andando para arriba Luego Que Es que Es que es injusto todo, tío Es que es injusto Es que el puto combate Es facilísimo Y no puedo Es que me cago en la puta Madre que pariopanete Me cago en la puta Madre que pariopanete 11 gigas Que me quedan de puta Madre Una hora que llevo Ea Estupendo Es que Es que me Toca los huevos, tío Es que algo tan putamente fácil Me tocan mucho los huevos Que yo Joder Es que no, hombre Es que es difícil ¿Lo ves? Es que ni el X va bien Coño Le doy justamente aquí Y no va ¿Por qué? Es porque Ah, delay 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 ¿Qué haces? ¿Por qué no me puto? No, salta Joder Me doy yo solo Muy bien No me saltes ¿Qué cojones? ¿Por qué tan lento? Dios ¿Por qué tan lento? No lo entiendo ¿Habéis visto el lag, no? No sé si lo habéis notado Ah, vale Que baja por mí Directamente Muy bien ¿Te la juegas? Pues toma, gilipollas Pero mira Ha salido bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tú? Que mal Coño No No, hombre No Venga Venga Increíble Increíble Increíble, sí Uy, uy, uy Que no me había funcionado Una cosa No Asquerosa Muy bien Que no tengo Esta mierda Pero qué hace Si le he dado Coño Es lo que me jode Tío Cuando le doy Muy bien Muy bien No 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 tío Joder Pablo Parece inútil Buenísima Muy bien Muy bien Podía haberme recuperado Y no lo he hecho ¿Qué cojones? No Buena 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 Venga 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 Joder Es que Lo veis ¿No? O sea Es que Es flipante Tío Es que Así no se puede Coño Es que Así no se puede Tío Así no se puede 9 gigas De puta madre Así es que No se puede De verdad Es que No se Puto Puede No se Puede Es Imposible No Se Puto Puede Porque Claro Yo hago Un puto Gesto Y me lo Jode El puto Mando O lo que Sea Es Flipante Flipante Es Flipante 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 A ver Si tengo la suerte De que el mando Funcione bien Correctamente Cuando yo le doy A los botones Entonces ya Pues Podré pasármelo Porque no es tan complicado La oculta de hornet Se llama I El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mal, mal Pablo, mal mal, 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 mal Al menos que te he recuperado, gilipollas No me lo creo Me la ha jugado mucho ¡Joder, asperosa! ¡Venga, please! ¡No! ¿Por qué no me ha puto saltado? Mira, yo lo flipo, eh De verdad Venga, tío No No me lo creo Venga, hambre ¡Joder, asperosa! ¡Joder, asperosa! ¡Joder, asperosa! ¡Joder, asperosa! No, yo no tengo ni idea Es ahí Taere, ¿sí? Se cansa ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a morir, amiga? No Venga, hombre Uy Coño, ¿por qué no me ha ido? Joder No Pero venga ya, tío ¿Por qué? No, 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 no Es flipante, amigo Hombre, gracias Fijaos al menos la vida que tenía, tío Es que es putamente fácil, me cago en la puta Escuchar Qué fuerte eres Podrías hacerlo si tuviera voluntad Pero podrías alzar Tu aguijón tras saber De su trágica concepción Y conociéndote a ti mismo Hazlo entonces, fantasma de Hollows Nest Adelante, graba esa marca en tu corazón y proclámate rey Ah, y se larga Pues, muy bien Y aquí no hay una mierda, ¿no? ¿Qué cojones? Quedan 6 gigas Cor, hasta desechada Hombre Un balneario aquí estaría genial ¿Qué es esto? Un nuevo poder, quizás Marca del rey Hollows Nest Reconocerá un nuevo gobernante Las puertas del reino se abrirán Ojo Es para maldita mente flipar esto, ¿eh? Aunque yo prefería un texto de vida, la verdad Pero... ¿Qué cojones? Ah, que voy a morir también así, ¿no? Ay, me ha salvado la chica Qué grande, ¿no? Qué grande, tía Estoy con la vida enterita, ¿eh? Vale, pues Vamos a dejarlo aquí Llevamos una hora y veinte Madre mía, mis vídeos Eh, cortitos No es que sean Uf Si es que ha sido todo De toda la hora y veinte casi Ha sido todo el tiempo Luchando con la chica esta, tío Pues imaginaos así Tres horas Dos horas más Y medias O sea, tres horas y pico Con el otro, tío Que el otro era más fácil que esta, ¿eh? Para mí el otro era Es que están al mismo nivel Es que son muy fáciles Pero claro Aquí estoy yo Muriendo mil millones de veces En algo tan fácil Como en Dark Souls Que para mí es facilísimo Pero bueno Eh, facilísimo no Pero fácil sí Eh, vale Pues lo dejamos por aquí Justo aquí Espero que os haya gustado Como siempre Además no tengo muchas mágicas Para, eh Para continuar Así que bueno Hemos avanzado un poquitín Si Conocemos ahora Bueno Ahora somos Como que se nos han abierto Algunas puertas Pues mejor que mejor Y luego aparte De eso Pues tenemos que ir a zonas Que bueno Tenemos aquí marcadas En este color Cobre O lo que sea Y bueno Para investigarla Y terminarlas Porque ahí seguro Que puedo ir Gente Ahí ya A esa puedo ir Y a esta casi seguro Así que Nada Tengo ganas de ir La verdad Muchas, muchas ganas En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós